como es mauro y mauro bastante tiene un carácter que mamá mía grita es muy agresivo es muy la manera de ser de la guanda o con vos yo como no le daba y no sé una cosa ya una vez se perdió unas cosas de las gallinas se habían escapado yo ni sabía porque habíamos llegado del campo de noche se habían largado los perros yo ni ni pero nada para el mundo no estaba le digo que busca y entonces qué voy a buscar las gallinas no sé qué tratan en el lago no sé qué le digo pero quiénes dejó abierto acá nadie deja abierto que allá de la boca me dijo bueno está bien yo es malhumorado y ellos cómo se llevaban en este último tiempo y no sé cuando yo como ella estaba ahí uno estaba acá con el teléfono los trataba ya no sé no no uno con su teléfono no se da en bola no estaba ahí uno